Este lunes fue firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el decreto legislativo número 9910, Ley para el Equilibrio de las Multas por Restricción Vehicular en Casos de Emergencia Nacional, que busca reducir las sanciones por violar la medida establecida para mitigar los efectos de la pandemia por la COVID-19. El lineamiento fue suscrito, además, por los ministros de Hacienda, Elian Villegas, de Obras Públicas y Transportes, Rolfo Méndez y de Salud, Daniel Salas. La iniciativa de ley elimina el levantamiento de las placas por violar la restricción sanitaria vehicular, así como la acumulación de seis puntos en la licencia de la persona que infrinja esta disposición. Además, la totalidad del dinero recaudado por las multas establecidas por esta medida se usará para financiar a la Caja Costarecense Seguro Social. La ley tendrá efectos desde que se decretó la emergencia nacional hasta el levantamiento de esta. La legislación fue enviada al Diario Oficial La Gaceta este mismo lunes y se espera sea publicado este mismo día.